el resto. Seguimos destacando a atletas que realmente han hecho de todo para alcanzar esto, alcanzar tener una medalla y es por eso que Leila nos trae más testimonios y estamos muy contentos de poder charlar con estas protagonistas, Leila. Exactamente, Sol. Ahora estamos en compañía de Betania, estamos en compañía de Araceli porque ellas también son dos de nuestras representantes que recibieron el día de ayer su medalla de plata, en este caso Betania que recibió su medalla en lo que tiene que ver con la categoría fitness coreográfico. Así mismo fitness coreográfico femenino. Y también Araceli que recibió la medalla de plata en este caso en la misma categoría que es la de Silvia con quien estuvimos hablando minutos anteriores también en la categoría de bikini fitness. Sí, buenas tardes y bikini fitness hasta un metro sesenta y tres. Ahora queremos conocer un poco también de ustedes, chicas, cómo es lo que tiene que ver con la preparación mental, la preparación física, prepararse desde hace cuánto para lo que son estas competencias. Bueno, para comentarles un poquito de lo que se trata mi categoría, es fitness coreográfico. Esto quiere decir que combina el fitness y también la parte coreográfica que es artística. Yo soy bailarina, entonces siempre me gustó el entrenar, comer bien, bailar. Entonces, en esto encontré mi pasión. Yo bailo desde que soy chiquitita, desde los seis años. Y hace un año empecé a competir. Así que esto para mí es un logro inmenso, no solamente para mí, sino para el equipo que tengo, que está conmigo, para el deporte en sí y también para nuestro país. Me decías que es muy importante también la alimentación beta. ¿Te pasas el día en la cocina prácticamente? Sí, yo todo el tiempo estoy cocinando. Planifico a la mañana mis horarios, mis comidas y mis horarios de todo el día. Así que todo el tiempo estoy comiendo bien, eligiendo los alimentos de forma correcta, que es lo que mi preparador es el que me guía en ese aspecto. ¿Qué tipo de alimentos? Bueno, todos los alimentos que consumo son naturales. mi dieta está basada en una alimentación alta en proteínas, baja en carbohidratos y moderada en grasas. Así que básicamente lo que como es pollo, claras de huevo, brócoli, muchas verduras, semillas también. Y bueno, eso es básicamente lo que consumo. Podemos ver también acá tu medalla, otra medalla con la que se alzó nuestro país. Sí. Nos representan a todos. Sí, yo estoy súper orgullosa de poder contribuir al país y también de representarlo, obviamente. Demasiado feliz. Ahora, queremos conversar también un poco contigo acerca de tu preparación, acerca de lo que significa también esta medalla y cuáles son los proyectos a futuro también que tenés. Sí, claro. Yo no tengo la típica historia de la chica que compite hace 10 años o que compite desde los 5. Yo estoy hace 3 años en este deporte. Era la típica chica gordita del salón de clases. Bajé 28 kilos. Y hace 3 años, en el 2020, me enamoré de este deporte y ya me quedé. Y aquí estoy con la medalla de plata para Paraguay, nada más y menos que en los Juegos Ode Sur, ¿verdad? Para el país. Estoy muy orgullosa de esto, de haber logrado esto. En tu caso hablamos, Araceli, de literalmente un cambio de estilo de vida. Y ahora les aviso, le voy a dar pasar el retorno, Raúl y Sol, tanto a Beta como también a Karaceli. Yo me quedo sin retorno para que ellas le puedan escuchar también a ustedes. Bueno, antes que nada, felicidades a ambas. Estamos muy contentos, orgullosos, realmente con todo el equipo de tener estas representantes. Y con Raúl, les comento, estábamos charlando y decíamos, ustedes nos van a confirmar. Yo creo que todo se basa o lo más importante dentro de este régimen tan delicado es la alimentación. ¿Es así o no? Sí, la alimentación es lo que realmente genera el cambio. Uno puede entrenar, puede cumplir con todo lo que tiene que cumplir, pero la alimentación es la que realmente te hace lucir ese físico tan esperado y tan buscado encima de la tarima. Ahora, para Araceli... Y no solamente encima de la tarima, también cuando uno busca un cambio de hábitos en la alimentación, uno puede comenzar y no es necesario que sea restringido, pero la alimentación es la base. Hablando de alimentación, para Araceli, la consulta para que nos pueda contestar, ¿cómo hizo ese cambio de alimentación? Porque cuesta comer lomito todos los días, empanada a la mañana para el teregrupá, posteriormente el almuerzo de mamá, que siempre es suculento. ¿Cómo hiciste para poder hacer ese cambio y hoy tener esa medalla de plata? Y la verdad que fue un cambio radical en mi vida. Yo desayunaba súper mal, vamos a decir, acá en Paraguay estamos acostumbrados, mira que yo trabajo en una oficina administrativa y estoy ahí con personas que... ¿Qué, por ejemplo, desayunabas? A la media mañana, una tortilla empanada, y yo antes desayunaba también así, admito, hasta que quise cambiar mi vida, cambié realmente toda mi alimentación, me enamoré de la actividad física y nada, y ahora desayuno una fruta, un batido de proteína, estoy ahí comiendo claras de huevo, tengo mi plan de alimentación que me pasa a mi preparador. ¿Cuál es el secreto? Bueno, Araceli, porque cuesta muchísimo hacer ese cambio de venir, de desayunar tortillas, después cambiar por una manzana que muchas veces te da un poco más de hambre. Sí, 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 pero se puede, mira que sí yo puedo, yo pude, yo le animo a la gente, ya, vos sabes que varias personas ahí en mi oficina mismo, yo trabajo en el Ministerio Público, soy funcionaria pública, soy contadora pública, y ya le voy encaminando de a poco a mis compañeros de trabajo, mira que ahí mi jefe ya lleva su manzanita, su pera, mi compañero ya lleva su banana, de vez en cuando se desvían del camino, ahí los viernes principalmente, ¿verdad? pero estamos ahí, cuesta pero se puede, pero está permitido también eso, yo soy prueba de que sí se puede, está permitido cada tanto darse un gustito, pero simplemente para destacar, porque quizás estamos hablando realmente de sus físicos hoy, que son atléticos, estamos hablando ya de estar incursionando en el deporte, más allá de eso, para aquellos que quizás no se ven o no se perfilan como deportistas, pero sí cambiar esos hábitos, yo creo que es muy importante este testimonio que das vos, Araceli, vos lo decías, bajé 28 kilos, y más allá de los números, de lo que diga la balanza, estamos hablando de que hoy te sentís mucho más saludable. Así mismo, y me ayudó mucho también en lo que es mi autoestima, ¿verdad? Porque antes yo no quería salir, me acomplejaba mucho por mi cuerpo, e inclusive me iba a entrenar así con ropa grande, y de a poco cuando me decidí a competir, mi entrenador me obligaba para que yo empiece a entrenar con topsito, me dijeron que hay que sacarte ya de esa timidez, me decía, yo ya tenía todos los abdominales marcados y no me animaba a entrenar así en topsito, ¿verdad? Y de a poco fui sacándome eso y la verdad que este deporte cambió mi vida. Totalmente, cambió totalmente mi vida, sí. Para Betania también, para que nos pueda hablar acerca de la coreografía, cómo es la preparación y también esa mezcla con este deporte que están practicando, ¿cómo se hace para fusionar? Si bien la coreografía ya es un deporte, ¿cómo lo haces? Bueno, yo tengo una coreógrafa que es Jimena Pérez, ella es mi hermana, con ella trabajamos en conjunto para armar la coreografía, en realidad ella es la cabeza, ella es la que me va guiando, me va mostrando, me dice, vamos a hacer así, vamos a hacer de esta forma, pero siempre trabajamos en conjunto y yo estoy demasiado feliz de tener a mi hermana que es la que con ella pude conseguir esto. Nosotras tenemos una forma de entrenar y vamos buscando los ejercicios que mejor me salen, las cosas que podemos ir puliendo, trabajando ejercicios que vamos viendo que yo puedo sacar, entonces vamos viendo dependiendo de cómo yo me siento, de cómo yo me veo, pero también buscando el desafío, buscando siempre mejorar un poco más o buscar aquel movimiento meta, digamos, como para que eso sea el ejercicio estrella o el movimiento estrella, ¿verdad? Igual la coreografía, te cuento, tiene que mostrar destrezas, habilidades, de flexibilidad, fuerza, resistencia, potencia, coordinación, ir al ritmo de la música y también no solamente eso, sino mostrar presencia en el escenario. Felicidades para ambas, para Ara, para Beta y la invitación de su parte, chicas, a que todos los que estén dentro de sus posibilidades sigan acompañando a nuestros atletas porque lo decíamos también con nuestra invitada anterior, con Silvia, sentir ese aliento en las gradas yo creo que le da ese plus. Sí, totalmente, yo estoy muy emocionada, todavía tiemblo, estoy muy feliz, esto para mí es, me da un impulso, motivación a seguir, a seguir esto, a batallar por esto que es una pasión. Para cerrar nada más, mirando esa medalla, ¿qué puedes decir así, tener en frente tuyo? A ver si puedes alzar y tener, mirar esa medalla y decir algo que te venga en la mente al mirar esa medalla. Y yo solamente pienso en pasión, esto para mí es pasión. Exactamente, gracias Ara, Beta también y a Leila, le agradecemos por traernos estos testimonios, un fuerte aplauso de nuevo desde todo el equipo acá, nuestras medallistas de plata, cada medalla significa esfuerzo, pasión, entrega, así que desde acá le hacemos llegar nuestro esfuerzo. me confirma Derlis que el próximo año Leila nos va a representar, así que excelente, estamos ahí acompañándote. ¿Me confirmaron eso Leila? ¿Qué? Quiero decir yo una cosa, Araceli es como que estuvo describiendo nuestro día a día, ¿verdad? A ver si los compañeros ahí de prensa cambian un poco el pan confiambre de todos los viernes por una manzana, por lo menos una vez a la semana y así vamos generando el cambio, ¿verdad? ¿Quién es tu camarógrafo que dice que no? Lorenzo. Lorenzo, por favor. Yo quiero decir que Lorenzo es el que me hace la liga todos los días para salir de la dieta. Leila, entonces te hay que hacer como hace Araceli, te hay que traerle manzanita, bananita, para que de esa manera pueda cambiar su hábito como ella hace con sus compañeros. Compañero, trabajo en conjunto. Sí, sí, le voy a comunicar ya acá a Lorenzo de mañana con yo. Sí, dice, bueno, vamos a esperar las fotos. Gracias a Leila de nuevo por estos testimonios, estamos contentos de tener a estas chicas como representantes. Nosotros seguimos avanzando.